Tres líneas fundamentales del sistema de salud en Villa Clara se chequearon este miércoles en el Comité Provincial del Partido. El intercambio estuvo presidido por Osnay Miguel Colina, miembro del Comité Central y primer secretario de la organización en Villa Clara. El primer punto de análisis fue el programa del médico y la enfermera de la familia, que cuenta con un total de 856 consultorios y 645 médicos generales integrales para dar servicio, además de un fuerte proceso formativo de residentes en la especialidad. Como prioridad del sistema primario de atención, se acordó continuar trabajando en el mejoramiento de las condiciones de un grupo de locales que se encuentran en mal estado y que se ubican a su vez en comunidades en situación de vulnerabilidad. Con respecto a la actividad quirúrgica, otro de los temas debatidos se conoció que de los 50 salones con que cuenta la provincia, 17 están afectados por diferentes razones materiales y de insumos, lo que obliga a una mayor organización del servicio. Y en los otros, cuando vienen los reactivos, se prioriza la atención secundaria y realmente se ve un poquito más afectada la atención primaria, que por eso a veces dicen que por qué, porque es lo poco que tenemos, pero lo tenemos que poner en el sistema donde más falta, donde hace más falta, donde es más necesario. Con respecto a la disponibilidad de medicamentos, reactivos y material gastable, la situación del territorio no es diferente a la del resto del país, por lo que tampoco puede descuidarse el control de lo que se tiene para utilizarlo en quien lo necesita con mayor prontitud. Un sistema de trabajo que se apoya desde la máxima dirección del partido en el territorio. Pero lleva eso, lleva análisis diario, lleva un control riguroso, lleva un intercambio permanente con todos los especialistas y profesionales y sobre todas las cosas lleva lo que la gente le pone, que la gente lo demostró la COVID, la gente le puso el corazón, le puso la vida, le puso el compromiso con eso, con nuestro pueblo. Y yo creo que esas son las cosas que nosotros en tres actividades tan importantes tenemos que seguir defendiendo para, en el medio de serias limitaciones materiales, sostener un servicio de altísimo estándar de calidad. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.